No se escuchan las palmitas ¡Vamos! 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 Mi alegría, que no se quema en mi valor, no se te das lo que el destino decidió, lo que el amante me expuló. Ande el cielo, que sigues en tu color, no, no, mi compañía, y en el cielo no mi calor, serás mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor, no se quema en mi valor, no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. Mi alegría, que no se quema en mi valor. ¡Suscríbete al canal!